¿Qué es el tema de los pacientes que están sufriendo? ¿Poder trasplantar a una persona en tu caso al estar en lista de espera? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Qué es lo que hace la institución? ¿Qué es lo que haces tú como paciente para poder ya estar dispuesto para recibir ese trasplante? Sí, hay dos formas de recibir un trasplante de riñón. Puede ser de un donador cadavérico o un donador que fallece o que va a fallecer y a través de un donador vivo. Cuando es una donación de un paciente cadavérico, previamente, varios meses o un par de años atrás, o a veces más, el paciente una vez que le detectan la falla renal, ingresa a diálisis y sigue su tratamiento y manifiesta las ganas de trasplantarse, el doctor, el médico nefrólogo lo refiere al médico de trasplantes. Aunque son nefrólogos, hay otra subespecialidad que son los nefrólogos de trasplantes y ellos te hacen un procedimiento administrativo donde te anotas en una lista de espera. En esta lista de espera ingresas, cada hospital que trasplanta tiene su propia lista de espera para sus propios pacientes y a nivel nacional existe un registro nacional de trasplantes en el Senatra, en el Centro Nacional de Transplantes. Entonces, ellos llevan el control de los donadores y de los receptores y inmediatamente después de anotarte en la lista de espera, te inician el protocolo de trasplante. El protocolo de trasplante incluye estudios de muchos tipos, desde el tema del riñón, el tema del corazón, del hígado, estudios psicológicos, estudios dentales. Entonces, pasas por un proceso que dura alrededor de seis meses a un año y con esto ya tiene el médico tu expediente. Existe una lista de espera donde se van anotando en orden cronológico conforme se van anotando los pacientes y conforme van llegando pacientes que, en otras especialidades, obviamente, que sufren un accidente automovilístico principalmente y que todos los órganos funcionan, pero la función cerebral no funciona, donde los declaran muerte cerebral, los declaran en este tipo de padecimientos. Existe un área dentro del hospital que se dedica a fomentar la donación de órganos, entonces se habla con los familiares del paciente accidentado y les dicen si tienen intención de donar el órgano. Si ellos acceden a donar el órgano o los órganos, que son varios, en ese mismo momento se hacen los estudios correspondientes, se mandan a traer a los pacientes que están en lista de espera, a veces se mandan a traer dos, tres, cinco, y el que esté en mejores condiciones y el que tenga mejor compatibilidad con el órgano del que va a donar, pues es el que recibe el órgano. Obviamente cuando alguien fallece, pues son dos órganos, son dos riñones, entonces se hacen dos trasplantes de riñón de ese paciente, y ese mismo paciente puede donar el corazón, la córnea, el hígado, el pulmón, diferentes órganos y puede llegar a salvar hasta 20 vidas. Entonces, de esta manera se realiza el trasplante de paciente cadavérico. En algunos casos, como te comento, el paciente llega al hospital y en otros casos solo llegan los órganos. Otros hospitales envían sus órganos para ser trasplantados y este proceso tiene que ser muy rápido, 24 horas regularmente o menos, y en ese proceso el paciente que va a recibir tiene que tener completo el protocolo, debe tener todos sus estudios en orden, debe estar sano, no tener ningún padecimiento como diarrea, tos, resfriado, debe ser compatible. Y como no es tu familiar, pues el proceso de trasplante a veces, el riesgo de rechazo es un poquito más alto que cuando te lo dona un paciente que es tu familiar. Entonces el nivel de medicamentos es más alto, los cuidados son más severos y en muchos casos pues hay que, el tiempo de recuperación del paciente dentro del hospital llega a tardar un poco más. Sí, en este caso algo muy importante, muchas de las veces el mismo organismo al generar una respuesta a un cuerpo extraño, que en este caso es un trasplante, puede generar ese rechazo y desgraciadamente tampoco el paciente, por mejor que se haga la cirugía, el tiempo que tenga de espera, simplemente no lo acepta a su organismo y no sé, aquí puede esperar al siguiente trasplante y tener mayores cuidados para poder mejorar su calidad de vida, ¿no es así? Sí, sí, así es, eso es un riesgo que existe, el rechazo del órgano por parte del cuerpo y bueno, si esto llegara a pasar, pues se vuelve a notar en una lista de espera. Sin embargo, hay otro tipo de procedimiento para recibir un órgano trasplantado, es cuando un familiar decide donarte, o un amigo, o tu esposa, o tu esposo, ¿no? Entonces, en este caso, de la misma manera, el paciente solicita iniciar el protocolo de trasplante, en este caso se le inicia el protocolo a los dos, al paciente que va a recibir y al posible donador, donde le hacen igual todo tipo de pruebas al donador, este, de diabetes, de hipertensión, que no tenga ninguna enfermedad de transmisión sexual, este VIH, por ejemplo, que la sangre sea compatible, en la mayoría de los casos, aunque no necesariamente tiene que ser del mismo tipo de sangre, puede ser diferente este tipo de sangre, este A positivo y O positivo o negativo, ¿no? Pueden cruzarse diferentes tipos de sangre, porque la clave del trasplante está en la compatibilidad de los anticuerpos, ¿no? De esta cuestión de que eviten el rechazo, que no vaya a dar una reacción negativa entre los dos cuerpos o los dos tipos de organismos. Esa es la última prueba que te realizan una vez que ya te realizaron de los dientes, del hígado, del corazón psicológico, psiquiátrico, para ver que efectivamente el paciente donador está completamente seguro de que quiere donar. Entonces, después de que se pasa todo este proceso, se hace esta prueba cruzada de compatibilidad, y si existe compatibilidad, entonces ya pasas a la programación de la cirugía. Es una cirugía compleja, ¿no? En el sentido de que, pues, es un órgano el que se trasplanta, ¿no? Pero los doctores se aseguran de que el paciente donador vaya a tener las mejores condiciones de vida, de que no exista ningún riesgo de que va a enfermarse después o de que va a tener algún padecimiento. Y el receptor, pues, los cuidados tienen que ser mayores todavía. ¿Por qué? Porque tienes un órgano externo en tu cuerpo, y en cualquier momento los anticuerpos pueden rechazarlo. Bueno, existen muchos medicamentos, inmunosupresores se le llaman, que te inyectan previamente al trasplante, durante el trasplante y después del trasplante, ¿no? Te bajan todas las defensas, no tienes nada de defensas, y por eso tienes que estar en el hospital dentro de un área especial para trasplantados, donde no adquieras ningún resfriado, tos, diarrea, porque todo esto puede poner en riesgo el órgano, ninguna infección. Porque si se infecta, pues, es un órgano nuevo que está en tu cuerpo y lo puedes rechazar. Los inmunosupresores, posteriormente, te los tienes que tomar de por vida. En algunos casos, el sistema de salud del IMSS, el IMSS, te brinda los inmunosupresores, son medicamentos que tienen un costo elevado, y la ayuda que te dan en el IMSS, pues, es importante. Tienes que tomártelos a tus horas, porque si dejas de tomártelos o no te los tomas a las horas, pues, igual, puedes rechazar, en cualquier momento puedes rechazar el órgano desde el primer minuto que te trasplantan hasta 5, 10, 15 años después, ¿no? Bueno, los señores tienen un tiempo de vida de 12 a 15 años, a veces puede ser menos, a veces puede ser más. Esto ya depende mucho de los cuidados que tengas como trasplantado, ¿no? Este, pues, llevar una dieta adecuada, no consumir mucha sal, no consumir, este, pues, alcohol, para que no interfieran con tus medicamentos, y estos medicamentos, este, pues, dejen de tener efectos sobre tu cuerpo. En este caso, pues, yo llevo un tratamiento de tomar medicamentos cada 12 horas, la prednisona, el tacrolimus, el micofenolato, que son los principales, son los que te tienes que tomar, y esos, pues, también pueden llegar a provocar algunos efectos secundarios, ¿no? Pero, bueno, ya son menores en comparación con tener la diálisis o con ser un paciente renal que no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Con el trasplante ya recuperas, este, a un 95% las ganas de vivir, tienes una mejor calidad de vida, y, pues, te cambia completamente la vida a un trasplante, ¿no? Aquí en este caso creo que es en el punto donde, desgraciadamente, yo lo puedo comentar así, nosotros como seres humanos es donde empezamos a valorar nuestra función, nuestra vida, ¿no? En donde empezamos a comer más sano, en donde hacemos caso a las sugerencias que los médicos nos dan, cuídate, atiéndete, ve al médico a determinado tiempo para evitar este tipo de situaciones, en donde ya cuando nos suceden las cosas, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente también este tipo de situaciones viene por herencia, ¿no? A veces ya venimos predispuestos a ciertas situaciones que aún manejando nuestros buenos niveles de alimentación y salud nos puede pasar este tipo de situaciones. Pero hacerle caso al médico es muy bueno, ¿no? Las campañas de prevención nos van a ayudar a que este tipo de situaciones, si se nos tienen que presentar, se vayan prolongando más o sean menores nuestras situaciones que nos pasen, ¿no? Aquí tomar agua creo que muchas veces no lo hacemos, y eso es una campaña también enorme que se hace, dos litros al día y no lo hacemos, ¿por qué? Porque simplemente nos gusta el agua pura, ¿no? Podemos tomar los refrescos, que es lo que se ingiere bastante, van a generar un problema mayor en estas situaciones, ¿no? Sí, así es, los doctores pues se recomiendan tomar agua y más en estos casos, ¿no? De enfermedad renal, para que no lleguemos a la enfermedad renal, pues vamos a tomar de dos a tres litros diarios, ¿no? De agua, porque pues el agua permite limpiar los riñones, limpiar la sangre, no tener tantos contaminantes, tantas toxinas, evitar en la medida de lo posible la sal, porque la sal pues hace trabajar más a los riñones, y a la larga puede causar hipertensión arterial, puede causar daño renal, moderar un poco el uso del bebé refresco, por ejemplo, ¿no? El refresco pues te puede dañar los riñones, y también pues tiene mucha azúcar, y esto te puede provocar que se te leve la glucosa, si es recurrente, pues posteriormente te vuelves diabético. Entonces, este tipo de cuidados hay que tener la dieta, ¿no? Sobre todo, este, una dieta balanceada, que no tenga tanta, este, tantos carbohidratos, o que no tenga tanta carne roja, ¿no? En mi caso, por ejemplo, después del trasplante, eres predispuesto a subir de peso mucho, por los medicamentos, te provocan mucha ansiedad, te provocan mucha hambre, y te provocan un efecto que le llaman cara de luna, así que se te hinchan los cachetes, por el medicamento que es la prednisona, que es lo que hace que tu cuerpo se hinche. Sí, desgraciadamente el tener ese tipo ya de trasplantes mejora, como tú comentabas, 95% de calidad de vida. Vamos a ir a un corte, ahorita vamos a regresar para tocar este punto de cuidados y todo lo que en tu vida vas a llevar. También vamos a un corte y en un momento regresamos. Gracias. 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 Gracias.